La tarde de miércoles reportó un fuerte accidente de tránsito sobre la ruta al Pacífico. En el lugar, un vehículo del transporte pesado se quedó sin frenos y en su violento trayecto pasó colisionando a tres automóviles particulares. El escenario de esta tragedia fue el kilómetro 56 de la autopista Palin Escuintla. Los vehículos impactados por el trailer son un microbus, un vehículo sedán y un vehículo tipo pick-up. Una persona que viajaba en este último automotor perdió la vida. Personas que observaron el percance vial dieron aviso a cuerpos de socorro y cuando bomberos voluntarios llegaron al lugar, le prestaron atención prehospitalaria a cuatro personas que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. Todos fueron trasladados al hospital regional de Escuintla. En el lugar del accidente quedó el cuerpo sin vida de Walter Moisés Contreras López, de 13 años de edad, quien era tripulante del pick-up impactado y según familiares residía en la colonia Magnolias de Escuintla. El adolescente falleció por politraumatismo general. La escena de inmediato fue acordonada por la Policía Nacional Civil, mientras agentes de tránsito de Escuintla regulaban el tránsito en el sector. Esto provocó congestionamiento vial con dirección a la costa sur.